Atención. Última hora. Hexatlón México Al-Stars vive sus peores momentos de toda su historia. Bienvenidos a su canal, Farándula Noticias. Con todas las noticias de última hora, antes te pido a que nos acompañes hasta el final del video por eso te pedimos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas de ningún detalle de lo que pasa en el mundo. Tras el grave accidente de Eliud Pulido, Hexatlón México Al-Stars vivió uno de los accidentes más graves de los que se tenga memoria, cuando Eliud Pulido cayó de la tirolesa. En los avances del capítulo de este martes 19 de abril se puede apreciar como el integrante del cuadro rojo cae al suelo de una altura considerable luego de que la tirolesa en la que se transportaba sufriera un desperfecto. Pulido cae prácticamente con todo el peso de su cuerpo en el cuello, algo que alertó totalmente a los aficionados y a sus mismos compañeros quienes corrieron a axuliarlo. Como ha sido en las últimas temporadas del Hexatlón México, la llamada Reina de los Spoilers filtró una supuesta información en contra de la producción del programa. A través de su página de Cuenca 1, en Facebook, Keila, manifestó que el bajo número de personal que tiene hasta el momento la producción no se da a abasto para poder desarrollar de buena forma los circuitos. Las cosas están por cambiar en Hexatlón al estar, pues se dio a conocer que esta semana una de las ventajas que ganó el equipo azul es la posibilidad de regresar a un competidor o salvar al próximo eliminado, así que podrían sorprendernos con el retorno de uno de sus elementos. Por primera vez voy a activar a ventaja más grande que se haya puesto en disputa en estas tierras y en estas playas, un privilegio que va a cambiar, alterar el rumbo de esta travesía y que afectará el futuro individual de cada uno de ustedes, muy pronto y solo uno podrá recuperar a un compañero eliminado en esta temporada, indicó el conductor Antonio Rosique. Ese una noticia que yo la esperaba cuando dijiste que la posibilidad de que regrese un atleta, sentí mucho alivio porque dije, si lo ganamos, la verdad que el día de ayer para mí en lo personal fue muy pesado, ya ni siquiera podía lanzar los artefactos, de verdad me sentía muy cansada, necesitamos una mujer, está difícil pasar siete u ocho veces, dijo Doris del Moral. Cabe resaltar que el equipo azul es el que ha tenido más perdidas en lo que va de la competencia, por lo que esta ventaja podría ser de mucha ayuda para ellos, ya que en números son menos que sus oponentes, el equipo rojo. Queremos que nos dejes tu valiosa opinión en la caja de los comentarios. ¿Qué opinas acerca del accidente ocurrido ayer en Hexatlón México a Eliud Pulido? Dale me gusta y nos vemos en un próximo vídeo.